¿Qué onda bandota? ¿Qué onda bandota? Buenas tardes Ahí pasen un buen fin de semana Si están en el ocho y medio, pues que todo mal Si andan laburando, también pasen la chido No hay que agüitar, ¿sabes por qué? Ya por si estos pinches tiempos están bien culeros Y luego agüitándose pues peor Ya salimos la cargada y batallé un chingo Ahí vi el campo Aunque no lo crean Me aventé como un kilómetro y medio de reversa No tengo video de eso, ¿eh? Pero uno de los chavos que andaba ahí Sí, sí, no me cuente si era un tramito Una leve Ahorita se los voy a A mostrar Cuídense bastante Échenle ganas No hay que acerrere No hay que acerrere No hay que acerrere ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! ¡Echale, échale! No, no alcanza el agua en la cámara ¡No! No, ya salió a la mierda Ya salió ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! No, no, no ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Echale la mierda! ¡Aybase, aybase! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias!